¡A ti te estás minando, también te están robando! ¡Que se vayan, que se vayan para no morir! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan del canto de él! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan por la privada! ¡Nunca pasaremos, publicaceremos, publicaceremos por la privada! ¡Nunca pasaremos! ¡Incluso que tú! ¡Con este gobierno! ¡Incluso que tú! ¡Con este gobierno! ¡Incluso que tú! ¡Incluso que tú! ¡A ti está marido! ¡A ti está marido! ¡A ti está marido! Nos acabo de recordar que queremos un pequino encarcelado de una manera justa. Debemos pedir por el impunto a David. David, también pido a él estar contigo. ¡No estamos todos con todos los presos! 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 ¡Sin la solución! 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 ¡Arribense más para arriba, porque se puede arrimar la gente de atrás, por favor! ¡Hay sitio por detrás! ¡Sin la solución! ¡Sin la solución! ¡Sin la solución! ¡No debemos! ¡No pagamos! ¡Hay alternativas! ¡Hay solución! ¡Por la justicia social y ambiental! ¡Por la transparencia y democracia participativa! ¡En defensa de los servicios públicos y universales, por una auditoría de la débeda contra débeda ilegítima! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!